En realidad nos sentimos muy emocionados, fue muy lindo las palabras de Verónica, súper emotivas, aparte, bueno, la alcaldesa que nos casara, ella fue muy lindo, yo crecí con Verónica, entonces nada, fue como hermoso, la verdad. Aparte me parece que está bueno, como ella dijo, esto como de ir avanzando en la cuestión de derechos, que se nos hayan reconocido, este derecho que todas las personas tenían, y bueno, que haya habido como ese cambio en la legislación es muy bueno, agradezco a las personas que estuvieron ahí y que lograron, de vuelta, que nosotros podamos estar casándonos hoy. Es decir que te estás casando en tu pueblo de origen, ¿no? Sí, para mí es como, es muy fuerte, porque de vuelta, socialmente es muy, crecer en Solís, en un pequeño pueblo rural tal vez es como más complicado, y de vuelta, poder estar casándome acá hoy es una maravilla. Como lo decía ahí, un motivo de alegría y celebración, de que nuestro matrimonio matrimonio sea, este, un matrimonio igualitario, porque también, como lo decía, este, da señales que son muy buenas, dan señales de ir creciendo y evolucionando como sociedad, y ir aceptando los derechos que nos corresponde desde que nacemos, de libertad y dignidad, este, y la libertad que tenemos para elegir. La familia también presente, los testigos, los amigos, la sala preparada, todo fue emoción, ¿no? Incluso la localidad, la alcaldía, agregó música a la conmemoración. Sí, nosotros el día anterior nos reunimos con ellos, y bueno, estuvimos dando algunas opciones, y bueno, y en el momento ahora salió también que ellos entraran juntos, creo que uno tiene que tratar de propiciar el ámbito para que sea lo más cálido posible y lo más lindo para este momento único en sus vidas.